Wop, 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 W Vámonos. Vámonos, señor Aguilera. Señor Aguilera. Ese güey tiene una flecha en la cabeza, ¿no? Flechitas, voy por ti, flechitas. ¿Se fue esa? ¿Viste a volar? No me jodas que llegas a tu isla. Osito, osito Perú. Osito Perú. Vicky, vicky. Me dice que no servía. Te llegan por atrás, te llegan por atrás, te llegan por atrás. ¿Qué estoy diciendo? ¿Muerto o qué? ¿Un hacho por aquí? ¿Uuuh? Uuuh. Pularmor, me imagino. Yo confío en que tengo pularmor. A ver, dale. Sí. Entonces, hago así. Hago así. Hago así. Dos, tres, cuatro. Este aquí. Este aquí. Tiro todo esto. No vengas por mí. No vengas por mí. No vengas por mí. ¿Vas a venir por mí? Sí, ¿no? Aclaro que sí. Ven, pero apúrate que son 30 segundos. Ven, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36. Te puedo tirar perfectamente. Eres pelotudo, hombre. Dejame decirte que eres pelotudín. Pelotidín, pelotudón. Yo sé que me ayudaste, hermano. Pero no te puedo regresar el favor. ¿Cómo puedo ganar esta partida? Detirme. ¿Me entiendes? Entiéndeme tú también, hermano. Entiéndeme tú también. Yo sé que... No me tires. No, no, no. No seas así. No seas así. Se me acabó el speed. Genial. Se suicidó. Gente, puedo tirar perfectamente aquí. Te lo digo. Y no lo hago. ¿Por qué? Porque quiero tirarte con un palito. Ey, no en ese contexto, ¿eh? Con ese palo de madera. Son mal pensados ni puercos, cochinos, arrogantes. Es que no sé. ¿Ok? Mira, te pongo eso. ¿Eh? ¿Eh? Predic. Mira, te pongo eso. Hola. 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 Me quito. ¡Wiii! 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 No me quito. ¡Jijijij! ¡Cocerito! Siento que está... Siento que no le sabe tanto. Puedes armar todo esto para ir por ti. ¡Por castroso! ¡Flechita loca! Voy por ti, flechita. Tengo por seguro. Lloro aquí. Ahora no me disparó él. Men, esa flecha vino de otro lado. Digo, es que el del centro también está en mi contra. Todo el mundo está... ¡Viva Oaxaca! Si, me muero hombre... Dic, dig, 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 dig... ¡Ay! Eh, son muy chicas las islas. ¡Hola! ¿Te caíste? ¡Oye su! Viste ese bato, está valdemente Me voy al centro, no llegaré, no llego al centro No me tires Está haciendo sus cabas el tipo No me tires, no me tires Me pongo respaldo No, no vengas Si brinca te vas a hacer un montón de daño No me tires veneno Yo sé que no tienes veneno ¡Largo! Te lo dije Dije que te largaras Te lo advertí, no te lo advertí Yo te dije, lárgate Soy una persona peligrosa No puedo tener amigos ¿Me lo maté con un palo o me robó la esquina? Vámonos 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 señor que larga Esto por aquí Dos, tres, cuatro Y agüita ¿Voy por ti? ¿O voy por ti? Voy por ti Por el fuego de hierro Ya no le tengo miedo a nada En este momento no le tengo miedo a nada ¿Qué haces? ¿Justo caí sin ese bloque? Ah, pero también eres pelotudo O sea, nada No, es que Te he hecho porras Y tú solo te mataste ¿Iro pa allá? Sí Es que también ¿Te he hecho porras? ¿Te he hecho porras? De que Ah, qué soltudo Men, eres el mejor Caíse justo en el bloque Donde no te puedo tirar Y te mueves tú solo No, eso es la mierda Bien, tú te lo ganas hermano Bien, tú te lo ganas hermano Bien, tú te lo ganas hermano Men, es que ¿Otro fuera? Nomás queda una persona Así que se va a enfocar en mí Y estaban peleando en el centro 2 Significa que si cayó uno Queda una persona en el centro Lootiendo Equipándose Mejor que yo Vete a full armor Y dame unas gaps o algo Bien Esto por aquí, esto por aquí Y esto por aquí Y esto también por aquí El de lado no tiene full armor No, no voy por este Tampoco el del otro lado La persona totalmente normal ¿Míctor speed? ¡Me estás esperando! ¡Wow! 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 ¡Vira! ¡W-v-v-vira! ¡Derdebole el ataque! ¡W-wop! ¡Vira! ¡W-wop! ¡Vira! ¡W-wop! 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 es que con speed la vida es más fácil la verdad ay que quedo en 4 personas, vaya dato perturbador cracks, amigos, amigos, hoy estamos, ay se me acabo el speed justo ese vato se mira peligroso en el centro, se mira que en cualquier momento que te desconse tú estás tirando el underpin, tú vas a caer en la espalda y ve por aquí amigues, 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 el de la familia del barrio, el viejito, ¿no? solo que no dije groserías, ¿por qué? soy una persona honrada y trabajadora hola vete a volar, vete a volar que midoso, ¿se puede decir que me tuvo miedo? se incendió el lugar para que se ponga más interesante esto yo iría, ¿no? tengo speed y tengo dinamita también, ¿me puedo tirar unos dinamitones por aquí? por aquí por aquí GG, y así ganar del débil Génar del débil Gracias.